Aquí llega el docimen, definición de algo poco factible De una historia con final feliz, con un inicio terrible, equiparable A un golpe de estado en la Casa Blanca, cito Juan Pechés Servíanse de los cazafantasmas, prenda Soy un encanto, date cuenta, doy el cante Mi voz se abre paso entre cuerdas vocales de alambre y nunca se cansa Jamás grita basta, respeto para toda la gente independientemente de su casta Barcas de papel en mares de sangre, canoas de huesos en arroyos repletos de pirañas gigantes Miren, aquí no hay business, tan solo mental fitness Creemos de modo firme que otro mundo es posible Y algunos nos tachan de locos por eso, ni caso Te aviso que por ese oro no paso, ni pensarlo Un símbolo fálico nuestro emblema, con un Macintoshito Juan Pechá pálido a cualquiera Nos calmamos a las fieras, las enfadamos más No vemos diferencias entre cristiano o musulmán, nos la pera Machetes, bazocas o metralletas, todo es chatarra barata Chester Club solo con letras se maltrata En el fondo todavía somos cachorros, son tontos Y te dicen que somos unos viciosos Si entro en el sex shop para comprar revistas porno es porque no quiero que me miren mal las cajeras de los kioscos Es el principio del fin, el nacimiento de un ángel siniestro Veanlo venir, un dream team Algo que decir, sentir, los beats, las frases En llorence abierto un cráter Un crimen no resuelto en un momento organizado Un nivel más alto que lo que habías pensado Un liguen que crece debajo de nieve virgen Los simen, eso y más cosas nos definen Y traguen, si alguien les insiste demasiado no se fíen Si un golpe les derriba y caen al suelo pues levanten Los buenos ante los chungos se crecen, no se rinden Todas las demás cosas son farsantes Aspirantes a dar tres bolos y retirarse Quedarse con la pasta y pirarse pa' su casa Los simen van más allá de toda esa falsa farsa, lo prometo Y si no dudas te contesto con un gesto obsceno Si de mi razón ya no soy dueño Me cedo con canutos para conciliar el sueño Divierto mi tiempo construyendo entretenimiento Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento Nunca nos faltan motivos pa' cometer derribos Bandidos somos, no damos ánimos, los robo, coño Basta de engaños, pongamos una peli porno a los críos Y digámosles que así es como se hacen los niños Es el principio del fin, copia los jambos Repártelo en tu barrio y ponlo en tu carro bien alto, vamos Nuestro tren no se detiene, la cabeza llena de porquería Pero nuestra higiene se mantiene Tranquifieres, es un hecho por todos conocido Que la inspiración nunca viene cuando conviene Ya se sabe, nada nuevo ya Desde algún rincón oscuro en mi mente Hacia algún lugar perdido en vuestra memoria Es el principio del fin El nacimiento de un ángel siniestro Veanlo venir, un dream team Algo que decir, sentir, los beats, las frases En Lloret se ha abierto un cráter Es el principio del fin El nacimiento de un ángel siniestro, veanlo venir Un dream team Algo que decir, sentir, los beats, las frases En Lloret se ha abierto un cráter